Buenas, buena gente de YouTube. Vamos a hacer el análisis de las notas del parche 13.5. Sé que está un poco tarde. Sé que a veces subo las notas del parche para miembros, a veces los subo para todos. Eso depende más bien de la duración del parche. Este parche va a ir para todos. De todas maneras, los miembros del canal de YouTube, a la noche, o sea, yo subiré este video a la tarde-noche, a la más noche, o sea, a las 2-3 horas de que suba este video, ya voy a tener armada la tier list, para que sepan qué campeones jugar en este parche. En la tier list voy a incluir campeones OP, campeones fuertes, campeones para el lobo bajo, barra aprender a jugar, ¿sí? ¿Y qué bani haría si fuese ustedes en este parche? Pero eso, en un par de horas, exclusivo para miembros. Entonces, vamos a analizar notas del parche 13.5, que es larguísimo, de nuevo, de nuevo, parche gigante, empezando por Yumi. La actualización de Yumi llega a la versión 13.5 con algunos hechizos nuevos, y unos efectos bien muy... Bueno, para la profesión... Ok, el mayor cambio está relacionado con su pasiva. Ahora creo un vínculo especial con los campeones aliados, hasta que uno de ellos se convierte en su mejor amigo. Este nuevo mejor amigo mejorará las habilidades de Yumi siempre y cuando esté vinculado a dicho campeón. Nuestro objetivo es que Yumi tenga un papel mucho más relevante en la fase de calles, sobre todo si va a proteger, igual que otros hechiceros, y no se la pueda seleccionar como objetivo. Ok, vamos a leer. Crecimiento de vida disminuye bastante. Mana básico aumenta. O sea, Yumi, que ya era el campeón con más squishy del juego, va a ser más squishy aún. Zona al lado de Yumi sería un tanque. Bien. Pasiva. Armadura básica. Cuando los hechizos o ataques de Yumi afecten a los campeones, carga una cura para sus aliados y se cura a sí misma. Ojo. Lo de que se cure a sí misma no es tan relevante. Si se vincula a un campeón, en los siguientes 4 segundos también otorga dicha curación. Parecido a Rakan, ¿no? Pegas la Q, si te acercas a un campeón lo curás, si no, no. Porque ahora te tenés que subir, ¿no? Mientras esté vinculado, este efecto se produce automáticamente. O sea, que si pegás alguna habilidad estando ya encima de tu aliado, lo vas a curar de una. Pero vas a depender de invocar un skill shot para gelear con la pasiva. ¿Aumenta levemente la dificultad? Y puede ser. Haciendo amigos. Y obviamente que con el tema del crecimiento de vida, bajarse de un campeón va a ser bastante más riesgoso que antes también. Haciendo amigos. Mientras esté vinculado a Yumi, va mejorando la amistad cuando sus aliados maten campeones y súbditos enemigos. Cada aliado tiene su propia puntuación de amistad. Mientras esté vinculado a su mejor amigo, las habilidades de Yumi obtienen efectos adicionales. Esto es muy importante. En el sentido de que uno debería entender rápido cuando pique a Yumi cuál es la win condition de la partida. O qué campeón se va a beneficiar más de este sustain en TFs. E intentar fortalecer ese vínculo. Esto obviamente se podría tomar como una debilidad hacia el general. O sea, si de repente estoy en medio de una TF y matan a mi carry y me tengo que subir al top laner y el carry era mi mejor amigo, o el Master G o el Hecarim eran mis mejores amigos y me subo a un Yorick, por ejemplo, con el que no me vinculen toda la partida, mis habilidades no van a tener tanto impacto. Pero, si uno se pone a pensar, la realidad es que Yumi quiere tener impacto con ciertos campeones en específico. Entonces yo esto creo que es un buffo al estado actual de la campeona. Por lejos. Enfriamiento. De 20 a 10 segundos. Cantidad de curación de 25, 110, 15 de... Escala con el 15% del AP y de niveles 1 a 18. Pasida del salto. Mientras la pasida de Yumi está lista, su alcance de ataque automático aumenta en 50. Ok. Contra líneas de corto rango, contra campeones melee, cuidándose con la wave, más fácil, ¿sí? Q, misil acechador. Descripción de la habilidad. Yumi dispara un misil que ralentiza al primer enemigo golpeado. Si se lanza mientras está vinculada, Yumi puede controlar el misil durante un breve periodo de tiempo antes de que potencie lo que provoca el misil acechador y ralentizar a los más enemigos. O sea, pegar la Q con Yumi va a ser más importante porque no solo va a ser el poke y el damage en lane, sino que va a ser la curación de la pasiva. Bonificación de mejores amigos. Se potencia de forma permanente la ralentización de esta habilidad al golpear a los campeones enemigos. También otorga de 10 a 20 más 10% del poder de habilidad de daño a su aliado durante 5 segundos. Esto está broken. Está broken. Está broken porque entonces, a ver, Yumi como línea de trade se ve mucho más consistente con este buffo. ¿En qué sentido? En que la línea de trade lo que busca es mitigar daño y hacer daño en trades de cierta duración. Por lo general son trades cortos, pero bueno. Entonces, ¿qué haces acá? Sloweas, haces daño, o sea, habilitas a tu carry a que pegue, curas y aumentas su daño. Lo cual es bastante bruto. Sobre todo, o sea, nada. En un trade de 5 segundos con campeones que se benefician de enchanters de escalado que van a jugar las líneas a tradear, no necesariamente ser un all-in. Esto es un buen buffazo. Este daño aumenta un 75% según la posibilidad de impacto crítico de su aliado. Y parcarres de late game con buen rango dependientes del crítico van a estar contentos. Enfriamiento de 7.5 a 6.25. Coste de maná. Ok, es algo el coste de maná. Daño de 60 a 2.10. Puf. Ralentización 20% durante un segundo. Daño potenciado, mejor amigo. 80 a 3.80. Oh my god. Ralentización por cent... No. Hasta un 80% disminuye hasta 20% de segundo. Esto es un buffo para Yumi del tamaño de una casa. Ancho del misil disminuye un poco. Golpear a un enemigo con la Q de Yumi ahora lo revela. W de Yumi. Yumi y su aliado se vinculan y ya no obtienen estadísticas adicionales. La W de Yumi ya no cuenta como bonificación positiva para invocar el aeri. Ok. Bonificación de mejores amigos. Yumi obtiene un 10-20% de curaciones y escudo adicional. Tiene un ítem. Y su mejor amigo obtiene de 3 a 11 más 4% de la habilidad de curación al golpe. Que se ve afectada por el poder de curación de escudo de Yumi. Esto está roto. Roto. Build defectos de impacto. Roto. Roto. Juan roto. La E. Intercambio de curaciones por escudos. Ahora otorga un escudo a los aliados en lugar a una curación. La curación la tenés en la pasiva. Uf. Lo de la W está muy broken, gente. Muy broken con build defectos. Estos de impacto. Muy broken. Muy broken. Ahora encima este escudo. O sea, van conceptualizando la línea de trade. Mi tío daño a través del escudo. Habilito más daño con mi Q. Habilito curaciones con la W. Con la Q también. Aumento la cantidad de daño. Aumento el robo de vida. Es una locura. Es un campeón de trade muchísimo más fuerte que antes. Muchísimo más fuerte que antes. Enfriamiento de 12 a 10 segundos. Costo de mana 80 a 120. Ok, este costo de mana es más interesante que este, por lo menos. Obviamente no es la habilidad que vas a spamear. Pero, o sea, no va a ser tan gratis spamear. Vas a tener que contar el escudo cuando quieras efectivamente emitir el daño. Pero bueno, tampoco es una mecánica tan complicada. Tamaño del escudo de 90 a 210. Uf. Es bastante. Velocidad de movimiento adicional. Los aliados obtienen un 20% de velocidad de movimiento adicional mientras el escudo de la E de Yumi está activo. Esto se les fue de las manos. Esto está roto. Esto lo van a nerfear 100%. Todo. O sea, esto no puede existir así. No puede existir así. Velocidad de ataque adicional 35%. Restauración de mana con vinculación. Hace todo Yumi. Te cura, te da robo de vida, te da daño, te restaura mana, te da velocidad de movimiento. Restaura de 20 a 36 de mana al campeón que se vincula. No asimismo que aumenta hasta 100% según el mana que falte. Aumenta un 100%, o sea, de 40 a 64. Mentira, 72. Buenas matemáticas, ¿eh? Cuando falte un 80% del mana. Ojo, luce a Yumi también entonces con estas cosas, ¿eh? La agarra amiga. La E, pero este salatura no tiene bonificación de mejor amigo porque Yumi deberá poder salvar a todos sus aliados. Capítulo final, la ulti de Yumi. Durante 3.5 segundos, Yumi lanza 5 oleadas mágicas que afectan a los enemigos y a los aliados. Si lanza la oleada estando vinculada, Yumi puede hacer que las oleadas sigan el cursor del ratón. Si se lanzan sobre campeones aliados, las oleadas curan. La curación de su mejor amigo aumenta un 130%. Al terminar, la habilidad de la exceso de curación se convierte en escudo. Totalmente, ¿por qué no, no? Las oleadas infligen daño y además ralentizan... Ok. Enfriamiento de 110 a 90, 120 a 100. Ok. Es una habilidad con bastante enfriamiento. Daño mágico por oleada de 60 a 100 a 75 a 125. Curación por oleada... No podré que cubre, boludo. Duración de ralentización 1.5% de ralentización 10% más 10% adicional por cada golpe de la oleada. Hasta un 50% de ralentización máxima. Bonificación de mejores amigos. Las oleadas también otorgan de 20 a 60 más de 10 por de habilidad de armadura y... Veredicto. Yumi está mucho más rota que antes. Ni hablar que ahora, ¿no? Que ahora está en la mierda con el Nets. Pero Yumi está mucho más rota que antes. Esto no puede... Esto no va a durar, digamos. Está demasiado, demasiado broken. Atrox. No sé. Es un asco. Un asco. Riot. O sea, tenía que borrar del juego este campeón y lo que hizo es que sea más asqueroso. Atrox. W. La W. Quieres que sea último. Enfriamiento de 20 a 14 a 20 a 12. No importa. Ralentización. Esto no importa. Ulti. Daño de 20. Placeo. Me parece que Atrox. Con esto no alcanza. No estoy en stream, pero ahora se fue el follow. Me olvido de sacar las alertas cuando estoy grabando entonces a veces cae un follow, pero bueno, se aprecia un montón. Aye. Se redujo el costo de maná de la Q y aumenta la duración de la habilidad potenciada. Se reduce el daño básico de la W. Aumenta el enfriamiento de la ulti al principio de la partida se reduce al final. Costo de maná de 50 a 30 de la Q. Duración de la habilidad potenciada de 4 segundos a 6 segundos. Ok. Ok. Un buffo para Aye. Un buffo grande para Aye de EPS. W. Descarga daño físico de 20, 80 a 10, 70 más. Ok. A ver, más dependiente de buildear daño de ataque, ¿no? Menos daño base te hace que la build sea más dependiente. Por lo tanto, que los roles que ganan menos oro se vinculen peor con la habilidad. Por lo tanto, el rol de soporte enfriamiento, esto también golpe, Aye soporte. La Aye ADC no va a sufrir tanto, pero la soporte sí, claramente. Aurelion Sol, crecimiento de vida de 100 a 95 y crecimiento de armadura 4.6, 4.3. Obviamente, esto lo perjudica en líneas largas contra campeones AD. Q aliento de los dioses, daño de la activación explosiva 20, 40, 40, 80, 40, ok. A, 20, 40. Solo bajan un 5% del AP. Esto no va a afectar tanto a Aurelion. Creo que va a seguir siendo super viable. Va a tener matchups más complicados contra algunos campeones AD. No se me ocurren en este momento cuáles. No sé cuáles están jugando contra de Aphelios, pero mucho más que eso no. Azir. Ay, Dios mío, man. Puta. O sea, los últimos parches con Riot nos vienen haciendo laburar. ¿Te has ajustado todas las estadísticas básicas? Sí, no me digas. Vida base, ojo, menos 70 de vida base para Azir. Uf, se lo quieren cargar. Crecimiento de armadura de 4.2 a 5, maná básico. Voy a tratar de leer y dar conclusiones. 380 a 320, crecimiento de maná, crecimiento de ataque, velocidad de ataque, nota sin cambio, relación de velocidad de ataque, 0.9, 0.9 de ataque. Ok, un Azir muchísimo más frágil en fase de líneas, muchísimo más frágil para los trades, muchísimo más frágil sobre todo contra campeones que tengan burst damage en línea. Más orientado al DPS del late game. Pasiva, duración, la mitad. Daño. Ok, wow, pega mucho más la torre de Azir. Jugadas vinculadas a el split push de Azir o a los bailes que hacen para tomar objetivos alrededor de las torres de forma ofensiva y defensiva en competitivo sobre todo. Esto va a ser un bufazo. Para el Azir split pusher también. Ahora aplica los efectos de hechizo de Azir, muy bueno. Diferencia mágica aumenta, pierde cien de armadura mientras Azir está lejos o muerto. Ok, de nuevo. La torre ya no como un generador pasivo de push en una lane, sino como defensiva ofensiva para una jugada de equipo o para Azir split pusher. Enfriamiento, van a poder spamearla mucho más. Corrección de error, ok. Daño mágico de la Q de 70 a 150 a 60 a 140. Aumentan, ok, de nuevo, esto es un nerf para el early game, un buffo a medida que avance la partida. Coste de maná, uff, no, no es un buffo a medida que avance la partida. Esto se va a sentir groso para Azir. W, soldados de 15 a 25 de velocidad de ataque pasiva. Soldados más lentos. 15 a 55% a 55% de velocidad de ataque de ataque pasiva a 50 90 de año mágico adicional. 50 a 150, 50 a 200. Se ha eliminado la velocidad de ataque adicional mientras Azir tiene 3 soldados. El daño mágico de la E, que es lo que había hecho que el último parche ha sido un buff, lo de Azir y no un nerd que tanto lo discutimos. De 60 a 220 a 60 a 220 le bajan en 15 el ratio de AP. A ver, esto obviamente está orientado a que Azir juegue alrededor de sus torres, puede jugar mejor aislado, sigue siendo fuerte de cara al late game, pero le barren con un plumazo al early. Yo creo que lo del costo de maná de la Q se va a sentir un montón. Creo que esto en general es un nerd para Azir. Obviamente no voy a poder decirles exactamente dónde va a quedar Azir con esto. Son cambios demasiado grandes, pero sí creo que el estilo de juego va a cambiar. El estilo de juego no va a ser tanto spamear, pegar ahí como pum 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 con la Q, con los soldados, sino va a ser un estilo de juego más medido, más jugando alrededor de su torre, de su pasiva. Va a ser muchísimo más castigable en fase de líneas. Yo creo que en general esto es un nerd para Azir. en línea general. Si es un cambio muy grande, como para decirte, es un nerf o un buffo, pero se suena a que va a estar bastante más débil. Caitlyn, armadura base de 28 a 27, daño de ataque básico de 62 a 60. Esto obviamente a medida si en partidas muy largas, donde pegas muchos autoataques, en el número final de daño total se siente. No es el fin del mundo para Caitlyn. Lamentablemente Caitlyn en solo Q está bien, pero la juega tanta gente y al ser una campeona que es medio exigente y medio que necesita pensarse a la hora de sacar ventaja. Tiene un win rate bastante chosto, sobre todo en los más bajos. Entonces este nerf obviamente bien no va a venir. Para el competitivo no creo que le afecte demasiado. Hay que ver si en algún matchup en particular está autotocando tanto en línea como para que esos dos de AD signifiquen mucho. A lo largo de la partida se va a sentir. Es una pena, la verdad. Una pena. Es otro ejemplo de un campeón que entre competitivo y solo Q hay un abismo grande en cómo se juega y en el estilo de juego que le permite sacar ventaja. Que es un estilo de juego controlado al push, a la placa que en solo Q es muy complicado de tener y que en competitivo muy fácil. Por lo tanto F por Caitlyn. Fizz. Doble B. Maná restaurada 20-52 a 30-70. Fizz tiene problemas de maná, no sabía. Daño mágico de 70-270 80-280 en la E y costo de maná baja. A ver, Fizz para solo Q va como trompada, el resto olvídense. Gunplank. Pasiva. A ver si a Gunplank lo bajan un poco, amigo. Daño de verdadero adicional de 55-310 a 50. Ok, esto es un... Es bastante daño. Son 60 menos de daño a medida que avanza. Es bastante. Es bastante. Es un nerf importante para Gunplank. Barril de pólvora. Ahora los jugadores podrán ver el número que Gunplank tiene disponible. Esto también es un nerf importante para Gunplank. Son buenos nerfs. Me parece que son buenos nerfs. Me parece que no lo van a dejar en la mierda, pero que esto era... Son nerfs bien ubicados en su pasilla, en sus barriles, que es el problema, claramente. Pero es un problema. Gunplank está de emoción fuerte. Jinx, nuestra reina del canal. Crecimiento de velocidad de ataque de 1% a 1.36. No pasa nada. Coste maná del zap. Tampoco es un problema. Ralentización de 30, 70, 40, 80. Esto está un poco más decente y que la ulti pueda hacer el mismo de que el smite también. No son buffos demasiado importantes para Jinx. Kennen, enfriamiento de la Q de 8, 4 a 7, 4. Daño mágico. Aumenta en 10% el ratio de AP. Estaba viendo alguna vez Kennen medio AD en competitivo. Yo creo que Kennen está muy bien. Kennen como campeón de desengage frente al engage que proponen como respuesta al asedio. Está muy bien. Son electrificadas cuando un campeón enemigo queda marcado. Kennen verá su indicador de alcance. Ok, wow. Modificador de daño de súbditos de 55 a 65. Muy importante. Creo que Kennen con esto entra. Estos son buenos. Ya me parece que Kennen está bien. Me parece que Kennen es una respuesta natural si van a empezar a salir compos de engage para responder al rango. Estos son buffazos. Me parece que Kennen entra al meta. Leblanc. Leblanc que le dieron un buffo al maná que a mí no me gustó nada. Se vio en algunas partidas sobre todo en competitivo pero tampoco la pavada. Sello de la malicia. Maná para trucos. Matar a un soldado de sello de la malicia restaura 100% del costo de maná y un 30% del enfriamiento. Ok. Wow. Ok. Muy bueno. Muy bueno. Se pusieron creativos. Como la Q de Annie para farm. Me encanta. Muy buen buffo para Leblanc. Entra al meta Leblanc con esto. Yo no lo dudo. Panteón. Ok. Regeneración de vida básica cada 5 segundos. De 7.6. Velocidad de ataque aumento muy poquito. Enfriamiento de la Q importante. Ok. Bajan los primeros niveles. Panteón. Support. Coste de maná baja también. Tiempo de preparación de la Q. No me parece muy grande esto. Panteón es un pick que en ciertas lanes muy específicas muy agresivas puede funcionar. Es un cambio que cae mucho. Esto me parece lo más interesante pero tampoco es el fin del mundo. Kiyana daño físico de 50-170 a 50-190. Bastante aumento de daño para Kiyana. Y el enfriamiento de la E disminuye. Bueno, por favor a Kiyana que no se está viendo ni en figurita. No la va a hacer entrar en meta para mí. Pero nada, me imagino si hay algún main Kiyana dando vueltas y existen ese tipo de seres lo agradece porque la verdad la campeona está muy off. Rammus. Crecimiento de daño de ataque baja bastante. Daño mágico de 100 de la Q. Ok. Más nerf para Rammus. Sigue siendo un campeón muy particular en contra de composiciones muy particulares. Sigue siendo bueno en eso pero nada más. El arpón eléctrico de Rumble. Reducción de resistencia mágica al golpe del arpón de 10 a 20%. La EMAX sea segunda. Ojo, eh. Ojo con el Max. Ojo, eh. Vamos a ver. Y con dos golpes de arpón de 20 a 24, 40. Esto es un buffazo para Rumble. Esto es tremendo. Para top es tremendo. Es tremendo contra campeones Mele que contra los que es fácil invocar la E. Esto es muy fuerte. Es un buffo muy fuerte para Rumble. No va a venir mal tampoco me parece con las combos que se están viendo en competitivo. Habría que ver Rumble qué onda. Pero a mí esto me parece que es gigante. Sinceramente. Samira, velocidad de movimiento por acumulación de 1, 4 a 2. Qué lotudos que son, boludo. Nada, Samira, nada. Trindamere, estadística básica, crecimiento de vida de 112, 115, 110 de ataque, de 3. Ok, bueno, fue para Trindamere. Trindamere la otra que lo vimos con Bugax. No me parece que esto lo vaya a centrar en el meta, pero Bugax, Bugax lo jugó y ganó. Daño mágico por acumulación, 35 del poder de habilidad, 30 lo tienen que bajar un poco más o si se deja de jugar en solo Q, Twitch, AP, Roamer, Support, por favor. Serluce el daño básico de la E, aumenta el enfriamiento, me parece bien, Zaya se la S más roto del parche anterior, está demasiado fuerte. Hay que ver cuánto lo bajan, daño físico de 55, 95 a 50, 90, enfriamiento, esto creo que también es importante. Menos ventanas para Zaya para traer en línea en su habilidad clave, que es la E, me parece bien, Zaya está rota. Jorik, daño adicional al suspecto es 40 a 30%. No sabía ni que Jorik se estaba jugando, pero lo nerfean. Estadística base de K, ok, Zed más, otro follow, bueno, gracias. Zed más, gracias ScamLol, aunque no esté en vivo, te lo agradezco. Ojalá lo veas en YouTube después. Estadísticas base de Zed, resistencia mágica de 32 a 29, magos de control, magos de asedio, más castigo para Zed. Enfriamiento de la E, de 5 a 4, a 5 a 3, más daño en late game para Zed. Uh, y terminamos, ojo. No, no terminamos. Otra vez, cambios a la jungla. Va a ser orientado a nerfear el early game y buffar el power farming. ¿Apostaría con los dos cerrados? Que sí. Oro de campamento de la jungla, aumentan todo el oro de todos los campamentos de la jungla. Ojo, qué interesante, eh. Ok, ok, ok. Al aumentar el oro de los campamentos de la jungla, obviamente los junglas power farmers, o sea, los junglas que dependen de hacer full, clear, farmear y tratar de llegar a varios ítems, en la partida se van a ver ampliamente beneficiados. La experiencia de la jungla en las líneas baja bastante en el early game. todo esto es por el meta B, B, Bukong, Lee Sin, ¿sí? Ese tipo de campeones, Sin Sao, que buscan, que viene dominando desde el mundial pasado, antes del mundial pasado. Diría casi el MSI pasado, creo que ya era power farming, pero después del MSI, del año pasado, ¿no? el de este, ya tenemos esto, entre sacar la experiencia por ir a una línea en el early game, aumentar el oro de los campamentos, aumenta el enfriamiento, ok, todo esto es un nerf para el early game y la proactividad en la jungla, es un buffo, ¿cómo? Es un buffo para los junglas power farmers. Impulso cósmico, que todavía no puede competir con el Lumbria, pobrecito. ¡Ojo! Me gusta. A ver, me gusta, me gusta, pero es cierto que ningún mago que no quiera meterse a rango del rival va a beneficiarse de la velocidad de movimiento, eso es algo así, o sea, vos no necesitas beneficiarse de la velocidad de movimiento con Siggs o con Lux, lo necesitas con Ligia, qué sé yo, con Vladi, con ese tipo de campeones que agradecen la vida también. De todas maneras, me quedo con el AP, yo me quedo con el AP. 531, es un pequeño buffo, digamos, a nivel de oro, pero lo que es es un cambio de concepto para el item. Más daño, menos resistencia para el impulso cósmico. Botas blindadas, los autoataques son autoataques y punto. Botas blindadas ahora tienen en cuenta todos los autoataques para la reducción de daño en lugar de solo los que estén etiquetados como tal, sin ningún ratificador adicional. Ok. Abrazo de Serafín, 10 menos de AP. Uy, 50 menos de vida, wow. Nerf grande para Abrazo de Serafín. Obviamente, este es un nerf para la vil. Bastón del Arcángel con Vara de las Edades, ¿no? Grasp. La curación de las runas ha aumentado a lo largo del tiempo junto a otras mejoras. Ok. Guerra del Inmortal ha beneficiado más a los luchadores que a los tanques con el poder de curación. Con este cambio debemos reducir la curación general y aumentar las estadísticas acumulares para los tanques. Ok. Porcentaje de curación de la vida máxima. De 1.7 campeón de cuerpo a cuerpo a 5 campeones de cuerpo a cuerpo. Está bastante bueno, la verdad. Me parece. El cambio, en general. Me parece que es un buffo, me parece. Sinceramente. Triunfo. No sé a casi nadie ya triunfo, ¿no? Curación con asistencia. 10% de la vida que falta. A ver, ejemplo. Si yo con Samira tengo 600 de vida, me cura 60 en nivel 1. Ahora me cura 30 más, 15. O sea, es un pequeño nerf para early aim. Después va a buffarse, pero no es muy relevante. No es una runa que se usa mucho. Y no hay mucho más en el parche, gente. A ver las skins. Espero que... ¡Hostia! Esta skin está buenaza. Amigo. ¡Uy! Mi Fortune. Qué buena skin de Chogates, ¿no? Sí, guau. Buenísima. Mi Fortune. Está bastante buena también. Nocturne, guau. Saya y Rakan. Riven, Vlady, no me interesa. ¡Otra prestigio de MF! ¡Guau! Qué bonita esta de Saya, ¿eh? Y esta de MF prestigio también, Muy, muy bonitas. La de Chogates me impactó un poco. Bueno, gente, y esto en general es el parche. Acuérdense, los miembros del canal, en un rato les subo la tier list. Espero que les sirva para comprender el meta, tomar mejores decisiones y entender hacia dónde cambiar el bolcito. Les mando un abrazo y nos vemos mañana.